Sí, pudimos iniciar los trámites y ahora es cuestión de tiempo de esperar que se concretice todo eso. Falta algunos detalles, pero ojalá salga lo más rápido posible. Exacto, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, el actual campeón del campeonato boliviano, pero también respetando el equipo de ellos, esperamos hacer un buen trabajo el día domingo y sacar las primeras tres unidades que queremos. Gracias a Dios venimos trabajando de una muy buena manera, esperamos el día domingo también hacer un buen partido, estar un buen día, porque necesitamos de los tres puntos acá en la casa, porque queremos dar esa alegría a la hinchada de nosotros. Bueno, es un equipo muy aguerrido, un equipo que tiene la motivación de defender su título, pero bueno, nosotros también tenemos nuestra manera de jugar, esperemos poner la pelota en juego como queremos, envolver el adversario, también está afino en el momento de definir, porque queremos salir con los tres puntos. Exacto, en nuestra casa tenemos que hacernos respetar, pero también entendernos que no podemos ser tontos en el momento de atacar, porque también enfrentamos un equipo difícil y ojalá no seamos sorprendidos y concreticemos lo que queremos y salgamos al final con los tres puntos.